¿Te gustaría ganarte las alas impresionantemente impresionantes de Admin? Pues es muy fácil chicos, y hoy les traigo este impresionante tip para ganarse estas alitas gratis totalmente, pues gratis Así que bueno chicos, recuerden dejar su like, que tenemos una meta de 1500 likes Y si no dejas tu like, eso quiere decir que no amas a tu mamá Así que sin más que decirles, comencemos este video Suscríbete y nos vemos en este momento ¡Sí! ¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD Yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para próximo video chicos Y hoy les traigo pues un montón de información que está muy 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 chida chicos Y que a ustedes les va a interesar Como ustedes estarán viendo, estas son al parecer las alas de Admin Bueno, así las llaman yo, la neta no le veo nada de Admin a esto Pero sí, estas son las alitas que parecen como 6 brazos así de Admin de lado a lado Que están sumamente impresionantes chicos Y estas alas tienen hoy una impresionante pues cuestión o pregunta Que estaremos resolviendo chicos Y bueno, mucha gente ha querido esto por mucho tiempo Ya que en muchos TikToks han salido pues en lo que vendría siendo en la cuenta de Admin También este Admin trata de manejar lo que vendría siendo este tipo de alas Porque se ve muy muy chida con la combinación de su armadura Entonces resulta chicos de que este pues bueno ha salido dos formas de ganar esto totalmente gratis Y pues bueno las... bueno tres formas en realidad Pero las estaremos viendo pues bueno en el día de hoy Antes de todo chicos suscríbanse al canal si son nuevos Activen la campanita y síganme en mis redes sociales chicos Porque les tengo una sorpresa Muy muy pronto lo dije en el día de ayer Hoy más o menos me puede que me hayan en cierta forma confirmado Pero no, pero no voy a decir nada todavía Pero muy pronto se viene un sorteo de productos gamer chicos No de P.E.K.K.A. Productos gamers Y puede que vayan firmados por su servidor Calita Así que chicos pues si les hace ilusión Suscríbanse al canal Y estén activos porque se vienen cosas bastante bastante chidas Así que bueno Pues bueno empezamos chicos con lo primero Lo primero es que estas alas de que actualización vienen La neta no me acuerdo Pero yo diría que la actualización de Admin o algo así No me acuerdo de a donde vienen exactamente estas alas weón Pero este bueno están sumamente impresionantes Entonces este pues con el tiempo Estas alas no me acuerdo si estas alas salieron a la venta Uy no me acuerdo si estas alas salieron a la venta en lo personal Pero este pues resulta chicos de que Se me olvida Pues bueno estas alas no me acuerdo si salieron a la venta en sí Pero son las alas de Admin Tengo entendido ya que estas alas chicos Es más son estas o son otras Espérate porque se me enreda Literalmente denme un momento porque yo quiero ver si estas son Porque literalmente la foto que vi en el correo que me mandaron Eran estas chicos quiero ver Si si son estas son estas Bueno creo que son estas o no Bueno son parecidas o son estas No me acuerdo pero bueno yo vi Yo vi que tenía estas y dije Ah chale estas son Así que si creo que he confirmado que estas son La cosa chicos es que hay tres formas para ganar esto La primera forma es entrando a la página oficial de PKXD de la tienda Porque chicos recuerden que el día de ayer estuvimos revelando El traje de Halloween que estarán regalando Y al parecer chicos pronto estarán poniendo esta oferta con el código impresionante Que van a regalar de las alas Y solo entrando con eso entrando a la tienda Ya podrán ganarse este impresionante Pues bueno estas impresionantes alitas Ustedes van y ponen lo que vendría siendo el código chicos Y automáticamente cuando ustedes vuelven a PKXD Después de registrarse en la página Ya van a tener totalmente gratis las alitas A ver si nos subimos aquí Chale no me subí Así que bueno chicos voy a apresurarme Para llegar al final Porque se me está haciendo largo el Crazy Room Y este pues bueno Esa es la primera forma chicos La forma gratis La forma muy fácil La verdad que este No tiene nada de complicación Literal No se es entrar a la página Y poner el código Que en este caso El código lo revelaran en cualquier momento Yo imaginaría que esto lo van a revelar Eh la moto la moto Mi vecino el loco Que casi se estrella el otro día En frente de mi casa Por andar así con la moto Impresionante Impresionante Pero bueno chicos Primera forma Gratis de ganarnos esto La segunda forma Es muy fácil Van a enviar un nuevo código Gratis de esto chicos Pero esto al parecer Lo que se vio A varias personas ya se lo pasaron Sin embargo Al parecer chicos Eh cofre A ver a ver a ver 950 monedas Me sirve Y una gema Y algo más Eh una refri Me están diciendo Me están diciendo gordo Me están diciendo Que tengo hambre Pkxd Cosas que pasan chicos Cosas que pasan Y bueno Nos van a enviar un código Este código chicos Literalmente Eh Pues es un código gratis Que yo seguramente Lo voy a regalar Porque no lo necesito Porque ya las tengo Es que ya las tengo weón Entonces literal No las necesito chicos Entonces este Bueno por ese lado En el momento que ya yo tenga Lo que vendría siendo Este Pues ese código Yo lo voy a regalar Porque sinceramente No lo necesito Entonces este Pues Más que todo eso No lo necesito Entonces este Pues bueno Lo voy a regalar Y este Por el lado de Eh Lo que vendría siendo Eh La tercera forma De ganarnos esto La tercera forma Confirmada chicos Sería nada más Y nada menos Que comprando La suscripción Anual de Pkxd En lo personal A mi Pkxd Pues bueno Yo les voy a dar Mi experiencia Como creador de contenido Pkxd me regala Esta chicos Que es la xd plus Que es la mensual Pero ahora sacaron Al parecer una Que es anual O ya estaba Bueno yo no la conocía Eh Resulta chicos Que cuando la compras Eh Te regalan chicos Las salas De admin Oficial Y te regalan La armadura de admin Te regalan Creo que te regalan Una armadura mensualmente Te regalan 180 gemas Eh Mensuales Eh Por ejemplo Con esta Nos dan aproximadamente 3 gemas Por día Entonces Haciendo más o menos La suma De 30 días Entonces 3 por 3 Son 90 Entonces sería No bueno 3 por 3 serían 9 Entonces En este caso serían 90 gemas Que nos regalan Mensualmente Por tener Prácticamente La suscripción Pagada de Pkxd Entonces este Mira, 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 mira Mira los olos Pero weón Mira, mira Es que me está diciendo El Dreadboy El Dreadboy Es que bueno Yo digo todo mal El Dreadboy me está diciendo Eh, pero weón Mira, hasta ahora He notado que el Dreadboy Y yo nos parecemos Solo que el Dreadboy Bueno, tiene su personaje Que pues es así Pues morenito Y yo literalmente Pues uso su ropa Pero no sé literalmente Si esta podría ser La ropa de Dreadboy O podría ser mi ropa Porque la verdad es que Después de Tantísimo tiempo Subiendo contenido Yo creo que esta ropa Es más mía Que de él, weón Eso no el Discord Pero weón Y bueno chicos Impresionantemente Eh, pues bueno Eh, esas serían Las tres formas De ganar Esta Eh, impresionante Eh, posalitas Que están muy chidas Que por cierto Este, chicos Yo estoy esperando Que actualicen Lo que vendría siendo El cofre Los cofres De la otra mitad De la armadura Que falta Chicos Todavía no lo han actualizado Y la neta No sé cuándo Lo van a hacer Weón Yo estoy desesperado Estoy Lo necesito Pero ya Lo quiero Lo necesito Lo inclamo Lo todo Eh, PKXD Por favor Apúrense Weón Pero bueno chicos Este, la verdad es que Estoy bastante feliz Con el canal Últimamente estoy teniendo Un poquito más de apoyo Y yo La verdad que estoy Muy agradecido Con todos ustedes Chicos Recuerden Que pronto se viene Tal vez un sorteo En la vida real De Cosas Gamers Ya que estoy hablando Con algunas empresas Para patrocinar el canal Me gustaría conseguir Patrocinadores Y bueno Sé que hay un montón de gente Que le gustaría colaborar conmigo Entonces chicos Este, pues esto es un beneficio No solo para ustedes Sino para mí Porque bueno De vez en cuando Tal vez me regalen algo Y yo soy feliz Así que Entonces yo Literalmente chicos Si me regalan Pum Un mejor mouse que el que tengo Yo estoy feliz Y si me regalan Yo que sé Un teclado Para regalarles a ustedes Yo también soy feliz Porque a mí Me gusta regalar cosas Ya lo saben Que yo soy bien caritativo No caricaturas Otra cosa Pero bueno chicos Sin más que decirles Espero que les haya gustado Este video Gánense esto Yendo a la página De PKXD chicos Y nos vemos en la próxima Que sería En un ratito Porque hoy van a tener También tres videos Así que chicos Sin más que decirles Espero que les haya encantado Este video Nos vemos en la próxima Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!